Dos unidades de rescate de San Javier acudieron al llamado por un accidente de tránsito en la intersección de la ruta L30M con la ruta Los Conquistadores, sector Alto del Río, donde colisionaron un camión con acoplado y un automóvil particular. Sí, hay una colisión con mediana energía, tres personas lesionadas, siendo trasladadas al centro asistencial en San Javier. Sí, aparentemente, bueno, todavía está en investigación, debería ser un vehículo que no respetó las normas de tránsito, la señalética en esta casa. Intersección en la que es habitual este tipo de accidentes y donde esta vez, a pesar de que se trató de un choque entre un camión con acoplado y un automóvil ligero, el que fue alcanzado por el costado, no se registraron personas fallecidas. Exactamente, bueno, la primera lluvia, usted sabe que el pavimento se pone un poco complicado, así que, bueno, aprovechar de hacer un llamado a la precaución con respecto a estos días, con respecto a la lluvia, y a tomar las medidas correspondientes. Entre las hipótesis de este accidente está la posibilidad de pavimento resbaladizo por las primeras lluvias en el sector, lo que ante el pronóstico emitido por CERNAPRE, pone en alerta a bomberos por situaciones similares que pudieran ocurrir en las próximas horas, facilitadas por la inclemencia climática. Sí, ya nos ha entregado la alerta a primeros días de la semana, hoy nuevamente, y hemos estado preparándonos, revisando equipos y preparando al personal para atender los distintos llamados que se aparezcan. Sí, sí, va, no es complicación, siempre con la lluvia hay complicaciones con respecto a la conducción, por eso le decía, el primer llamado es a la precaución y a revisar su equipo antes de salir. Los heridos tras la intervención de equipos de salud y bomberos, quienes debieron usar extricadores para liberar a los ocupantes del automóvil, fueron derivados hasta centros asistenciales para recibir las primeras atenciones.